Yo soy Ismael, soy el conductor, soy el conductor de esta excursión, acá tenemos al buen Arturo, soy el acompañante, el copiloto, el copiloto perdón, tenemos aquí al flaco que nunca sale en cámara, tenemos acá a los organizadores principales, Lizeth, Iván, esposos, así es, a los señores, Marco Cabrera, Marvus, todos, todos, Giovanni, Giovanni, Carlos, Giovanna, Titlali, La famosísima, Samantha, Maribel, guardia, pero me acabo de hacer una foto, Mara y Aynol, ok, nombre, Mari, Neto, Reina, Diego, la niña que no me hace caso, nombre, no quiso, Raquel, Memo, Julia, Julia, doña nena, doña nena, la bebé, mi canita, el Chupas, Don Lupillo, el Chupas, el Chupas, Blux, doña Raquel, mi bebé, la bebé, Dana, Silvano, Trevello de la Garza, hombre, don Silvano, Arely, Arely, Jano, Chore, Tire, Irán, Irán, Ricardo, Ricardo, Juan Carlos, Juan Carlos, Rosalba, no quiere salir, pero bueno, Aline, Melania, y Melania, Andrea, Andrea, ya están dormidos, Aprovechando el momento, aprovecha el buh, Renato, Renato, Araceli, Sam, excelente. Chicos, ellos son todas las personas que venimos en la excursión, así que disfruten los videos que se vienen, y sin más que decir, continuamos con este video. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal, amigos, Bofoblogs. Amigos, ya extrañaba mucho agarrar la cámara, pero bueno, ahí estamos, nada más y nada menos que en la entrada del laboratorio Ecatepec de Morelos. Este barrio se puede decir que es muy temido por muchas personas, pero para mí siento que me siento en casa, me siento muy a gusto en este barrio. De hecho, son las cinco y media de la mañana, y amigos, créanme que para mí yo me siento como sin nada. De hecho, todavía no hay casi gente, carros muy pocos, pero bueno, estoy aquí porque vamos a ir a una excursión. Van a hacer varios videos, amigos. Vamos a ir a Zacatlán de las Menzanas, a una excursión. Vamos en modo excursión, vamos en un camión. Simplemente traemos cosas, traemos maletuki, traemos otra chamarrita, traemos otra playerita, traemos un lounge, ¿por qué no? Y, pues a ver qué pasa, amigos. Como dato, amigos, vamos a ir con unos amigos de mi familia, amigos míos también, porque los estimo mucho. Y, pues, amigos, sin más que decir, vamos porque nos espera un largo camino. Espero que los disfruten. Van a hacer diferentes videos, les digo. Y, pues, ni modo, amigos, vengo con toda mi family. ¿Quién no la van a ver? Porque simplemente no les gusta. Pero bueno, también deja tu buen like. Tú pícale ahí en el botón de suscribirte si eres nuevo, porque créanme que mi contenido es súper variado. Sin más que decir, amigos, comenzamos con un video más. Ok, amigos, ya venimos en el autobús. Como dato, se paga el boleto, obviamente. Y nos reciben con un tamalito y nos reciben igual con un atole. De hecho, yo ya le bajé por lo mismo de que voy en el car, bueno, en el autobús. Y, pues, no puedo estar moviéndome menos. Así que, más adelante les grabo lo demás. Y, pues, la ganan, amigos. Ya vamos en campo. Ok, amigos, ya estamos en una parada técnica. Ahorita estamos en la caseta de Cocotal, con dirección a Tuxpan, amigos. Tuxpan y algo así que, pues, vamos a ver qué más pasa. Y, pues, nada, amigos, lo chido de... Es que ya me hice amigo del chofer, del copiloto del chofer también, ¿por qué no? Y, pues, ya venimos igual platicando otras cosas. Está chido, amigos, porque el viaje se lo recomiendo mucho. Si nunca has viajado en una excursión, en un autobús, créame que te la vas a pasar bien. Hasta ahorita, mi punto de vista, muy, muy chido. Muy, muy, muy recomendable porque no vas manejando. Vas muy cómodo. Vas disfrutando. Vas viendo la tele, en el celular. En muchas cosas, amigos. Platicando. Y, bueno, vamos a continuar, amigos, con este video. Y, bueno, vamos a continuar, amigos. Y, bueno, vamos a continuar. Amigos, algo muy peculiar y que les recomiendo mucho, en mi caso, como primera vez, venir en una excursión. Es una experiencia única, ya que debes de venir como con un grupo de personas. Yo siempre estoy acostumbrado, pues, a venir a mi ritmo, ¿no? A venir a mi paso. En esta ocasión, pues, hay que ir como por partes, esperando a más personas. Esperando a que, que si uno va al baño, pues, esperemos todos, ¿no? Bueno, aparte está chido. Aparte, también la organización que trae la persona principal de la excursión, pues, lo trae bien. Va al ojo y checando que todos vayan juntos. Y, bueno, amigos, vamos a ver ahorita qué podemos hacer aquí. Ya estamos en Zacatecas de las Manzanas. Y, obviamente, también les iba a decir que, como dato, yo ya había venido una vez aquí, probé el pan y me gustó mucho. Lo quiero volver a hacer para que ustedes salgan y, obviamente, lo prueben. Y, amigos, lo que más yo les pueda grabar y lo interesante, pues, se los voy a documentar. Tal vez sean dos, tres videos, como siempre les digo, no sé. Pero el chiste es que sea lo clave, lo que más puedan disfrutar. Si no pueden o no pueden venir o son otros lados y simplemente, pues, no pueden venir. Entonces, yo voy a tratar, amigos, de documentarles todo. Y, nada, amigos, muchísima gente. Estamos en día domingo. Día domingo, pero, vean, la cantidad de personas es impresionante. Entonces, desconozco si hay algún evento, si hay alguna misa, si hay algo en especial. Lo desconozco, pero, pues, vamos a averiguarlo. O, simplemente, pues, Zacatecas es un pueblo muy, muy mágico. Entonces, créanme que está muy chido. Y, pues, la gente también le da ese toque, amigos. Entonces, ya no quiero hablar más y vamos a continuar y a ver qué pasa. Voy a enseñar. Esta es una manzana ojantrada. Es un pan muy típico de aquí, de Zacatlán de las manzanas. Vamos a probarlo y vamos a ver qué tal. De hecho, vengo aquí con un amigo. Se llama Marvin. Y también Marvin va a comer conmigo. Vamos a ver qué tal. Ok. Amigos, como dato. Vean, tiene adentro... Tiene nuez. Tiene un poco de manzana. Obviamente, porque se llama manzana ojantrada. Pero está rico. Mis recomendaciones. Sabe como un paste, amigos. Un paste de manzana. Amigos, atrás de mí tenemos, se puede decir, algo emblemático de aquí. O alguna atracción turística. Es la casa de reloj. Obviamente, porque hay muchos relojes. Venden relojes y demás. Está suspendido, obviamente, por lo de la pandemia. Pero, para que lo conozcan, amigos. Es esta la casa de reloj. Es muy, muy conocida aquí en Zacatlán de las manzanas. Y pues, vean, amigos. Está muy bonita, la verdad. Muy detallada. Y pues, qué chido, ¿no? Qué chido. Ok, amigos. Estamos detrás del panteón. O fuera del panteón. En el mirador de cristal. Así se llama. Como dato, amigos. Créanme que todo el mural está forrado de vitrales. Simplemente son vidrios, amigos. A su lejo, como pueden ver. Vean, amigos. Pero, son, pues, deidades religiosas, amigos. Y pues, qué chido, ¿no? Qué chido que... Qué bonito pueblo tan mágico, tan especial. Y vamos a ver qué más hay. Así que, este es un atractivo muy turístico. Donde la gente se empieza a tomar demasiadas, demasiadas fotos. Vean, amigos. Amigos, ya estamos en el mirador de cristal. De hecho, como pueden ver, donde vi toda esa gente. Les estoy haciendo zoom. Es el mirador de cristal. Simplemente porque, pues, en el suelo, amigos. Hay cristal. Y dices, es como el atractivo. Porque sientes como esta adrenalina, ¿no? De que no se vaya a romper. Simplemente es eso. Pero, eh... Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y vamos a tardar muchísimo. Pero, está chido para las personas. También les recomiendo que vengan entre semana. ¿Por qué? Porque hoy es fin de semana. Hay demasiada gente. Y no puedes, a lo mejor, disfrutar tanto. A lo mejor, eh... Más bien. Llegamos en un momento no tan indicado. Pero, bueno. Vamos a ver qué más hay aquí, amigos. Y este, amigos, es el famosísimo mirador de cristal. Simplemente es un pequeño pasaviso. Con el cristal, obviamente, ha de ser blindado, etc. Y, pues, vienen a tomarse la foto, amigos. Simplemente es eso. Así que, lo pueden venir a hacer cuando no haya gente. Porque ahorita la fila es inmensa. Y vamos a ver qué más vemos. Amigos, hasta aquí vamos a dejar la primera parte. De hecho, nos encontramos con un youtuber. Se llama Historias Exploraciones Querétaro. De todas formas, en el primer comentario voy a dejar el link de su canal. Para que vayan a seguirlo, amigos. Él, cuéntenos un poquito qué hace en su canal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los criptores de aquí. De Bofo. Nuestro buen amigo de Bofo. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí nos encontramos en Zacaclan. Mi canal se dedica un poquito más a lo paranormal. Ahí andamos buscando a las famosas brujas. Y las entidades del bajo astral. Eso es lo que nos dedicamos en el canal. Un poquito de todo. Amigos, también vamos a estar en contacto aquí con mi buen amigo. Para hacer algunas colaboraciones. Vídeos, tanto como de paranormal en mi canal. Como otras cosas diferentes en su canal. Así que vayan a suscribirse. Porque créanme que el contenido que van a tener es súper diferente al mío. Completamente. Yo no hago tanto de terror. Pero pues va a estar muy divertido. Y de hecho también viene acompañada con su hija, me imagino. Entonces, ¿algo más que quiera agregar? No, muchísimas gracias. Y estás invitado para ir a Querétaro. A Querétaro. Y pues ahí te damos un tour también. Va, que va. En Querétaro. Todos vamos a estar en comunicación, en contacto amigos. Y esperen los videos buenos que se van a venir. Y pues a conocer Querétaro. Porque como dato, lo conozco de pasada. Pero nunca he estado ahí como tal. Entonces, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Y amigos, en el primer comentario va a estar su canal. Gracias, nos vemos. Cuídense amigos. Según este, bueno, dicen que tiene vitamina. Vitamina C. Y pues vamos a probarlo y a ver. Sí sabe mucho, mucho, mucho alcohol.